Hoy sabrás cómo prevenir el contagio de las infecciones respiratorias, prevenir, cómo contagiar a los demás y cómo evitar que te contagien a ti. En el día de hoy vamos a hablar en este canal de YouTube, Pulmón Crítico, sobre la prevención de las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias, en cuanto a prevención se refieren, son bidireccionales. Yo puedo prevenir, contagiarte a ti de la infección respiratoria o quiero protegerme que tú me contagies de la infección respiratoria. Por consiguiente, voy a comenzar con la parte más importante. La parte más importante se llama la etiqueta de la tos. La etiqueta de la tos es algo que todos deberíamos saber. Comienza por lo siguiente. No se tose y se estornuda dirigiendo las pequeñas gotitas de saliva al aire. No es correcto. No es correcto. Lo que se debe hacer y lo que caracteriza la etiqueta de la tos y el estornudo es, primero, cúbrete. Cúbrete para toser, cúbrete para estornudar. Segundo, si te vas a cubrir con un papel desechable, con un clínex, colócalo sobre la boca después de toser o cuando estás tosiendo y estornudando y después deséchalo. Cuando todo ese proceso ha terminado, lávate las manos con el arma más poderosa que tiene la prevención, como es el jabón. 20 segundos de lavado de las manos. Eso es la clave de la prevención de la infección respiratoria. El segundo componente importantísimo para evitar que te contagien se relaciona con los espacios ventilados. Los espacios cerrados donde el aire no circula constituye una forma sencilla para que se transmitan los gérmenes, los virus y las bacterias. Tercer punto, la limpieza. Existe algo que los médicos denominamos fomites y fomites son aquellos objetos que facilitan la transmisión de las infecciones. Por consiguiente, cuando tocas algo, cuando tocas un celular después de haber tosido, por ejemplo, los gérmenes quedan sobre ese celular. Eso se vuelve un fomite. Por consiguiente, el celular, la mesa, los utensilios diferentes que usan en el día a día deben estar limpios para evitar que te contagien una infección. Otro factor. Cuarto factor trascendental. Vacunación. Es necesario que tengas las vacunas acordes a tu edad. Entonces, influenza, por ejemplo. Importantísimo la vacuna anual para la prevención de esa enfermedad tan agresiva. Por otro lado, existe vacuna contra el neumococo. Puedes prevenir la neumonía por neumococo. Aquí te voy a enseñar dos cosas importantes. Los pacientes dicen, me coloqué una vacuna contra la gripa y me dio gripa. Lo que sucede es que lo que previenes es un tipo de virus llamado la influenza. No previenes todos los virus. Por consiguiente, te puede dar gripa por otros gérmenes. Pero la influenza constituye una de las formas que pueden ser mortales. Entonces, hay que vacunarse aunque te pueda seguir dando gripa. Y el otro factor necesario que conozcas es que la vacunación contra el neumococo no te protege contra todos los neumococos. Los neumococos tienen cepas diferentes. Entonces, estas vacunas te protegen contra algunas de las cepas. Por tanto, el desprestigio de la vacunación se relaciona con que en ocasiones te puede dar neumonía aunque estés vacunado. Pero eso no implica que no te vacunes. Quinto, no compartas los objetos personales. Los cubiertos y otros objetos personales deben tener una limpieza óptima. Evita compartir algunas cosas incluidas las toallas para que no te contagien de las infecciones. Sexto, los cambios de temperatura constituyen algo muy nombrado. Finalmente, el tema no es que los cambios de temperatura te generen infecciones, pero sí te... Los gérmenes pueden llegar de una forma más rápida a la vía respiratoria o sobre una vía respiratoria cerrada o inflamada. Este es un tema un poquito controversial, pero haz prevención. Séptimo, haz que los demás cumplan lo que te dije antes. Haz que los demás cumplan la etiqueta de la tos. Y por último, te comentaré sobre el mito del tapabocas. Puedes ver con frecuencia en diversos sitios personas que se colocan tapabocas usuales pensando que están previniendo el contagio de los demás o protegiéndose a ellos mismos. Los tapabocas convencionales generan muy poca protección porque los gérmenes pueden ser capaces de atravesarlo de un modo sencillo. Si quieres una verdadera prevención de infecciones, utiliza tapabocas que tienen un porcentaje altísimo en su capacidad de evitar que los gérmenes los atraviesen. Usualmente se conocen como N95. Tienes que trabajar en conseguir tapabocas de alta eficiencia. Allí puede estar la clave entre enfermarse o no enfermarse. Pero no todo es etiqueta. Existe una cosa muy importante si no quieres contagiar a los demás. No salgas de la casa. Por favor, no salgas de la casa. El punto de estar en el medio ambiente, de estar en un bus urbano, en el transporte público, constituye la forma más agresiva de contagiar a los demás.